Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy quiero hablaros de mis favoritos de enero de 2017 Así que si te interesa, quédate, que empezamos Bueno chicas, tras el éxito del último favoritos que hice de noviembre en el canal Bueno, pues he hecho una selección de las cositas que más me han gustado o que más he usado en enero Y bueno, pues también quería enseñaros Si os parece voy a empezar como siempre por maquillaje Y bueno, tengo varias cositas interesantes que he estado probando En primer lugar quería destacar los Chains Color de Brustool Porque la verdad es que los utilizo a diario, es decir, me maquillo y los utilizo Son unas esponjitas con poros bastante gruesos para pasar por encima los pinceles Y descargar de producto, tienen que ser productos en polvo Porque en crema eso no sirve Pero la verdad es que va genial si estás por ejemplo maquillándote con varios colores Y si necesitas un pincel que solo tienes un pincel en concreto Pues va bastante bien Yo tengo los dos, tengo uno que es el poro más grueso y el otro un poco más fino Que es para brochas de rostro y brochas de ojos Y la verdad es que los utilizo independientemente con una o con otra Porque realmente va bien con los dos Pero es que es un producto que utilizo muchísimo Y que ya no puede faltar en mi tocador Así que yo os lo recomiendo un montón Otra cosita que he estado utilizando este mes de enero Es la paletita de correctores de Models On Es la que tiene pues estos colores de corrector, obviamente Y estoy utilizando muchísimo el verde Porque en enero he tenido la piel fatal de granitos y de rojeces Pero muy mal Y eso tenía yo que arreglarlo de alguna manera La verdad es que el corrector verde es el que más he estado utilizando Para eso, para disimular sobre todo las rojeces que me iban quedando con los granitos Y la verdad es que me ha ido genial Y un poco me ha creado ahí como un poco de ansia en mi maquillaje Porque no puedo ahora vivir sin el corrector verde Así que bueno pues me ha ido muy bien Y lo he estado utilizando con la famosa esponjita Silly Drop Que la verdad es que lo difumina súper bien O sea, coges el producto con la propia esponjita Y coge lo justo y lo necesario Y te lo vas difuminando con la esponjita A mí me hace mucha gracia porque hay una chica en Instagram Que le llama la pechuga de pollo Y es que me hace mucha gracia porque es verdad Es como muy textura de pechuga de pollo Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Como deja el... Sobre todo los correctores Deja un resultado muy fusionado con la piel Muy compenetrado todo Y la verdad es que es como un combo El corrector con la pechuga de pollo Y la verdad es que genial O sea, me gusta muchísimo la aplicación de ambas cosas Más cositas Como os he comentado he tenido la piel fatal en enero Y he estado utilizando productos pues un poco Para ver si se solucionaba el tema del acné Lo antes posible Y he estado utilizando por un lado El Serum Primer de NYX El Honey Dream Me Up Que la verdad me ha ido bastante bien Sobre todo lo ponía antes de maquillarme Para hidratar un poco la piel Porque aparte de granitos Sobre todo en la parte del párpado De los párpados móvil De mis ojos Han estado súper súper resecos Pero hasta tal punto Que me dolía de los resecos que estaban Y eso que me he estado echando crema Por las noches Súper untuosas Para tenerlo siempre hidratado Y es que chupaba la crema increíblemente O sea, una barbaridad Y bueno, pues antes de maquillarme Me ponía unas gotitas del Honey Dream Me Up Y la verdad es que me ha ido muy bien Y recomendarlo también mucho Porque es un serum Más bien un serum primer Porque tiene tratamiento Y se absorbe súper rápido Es decir, no deja la piel grasa Pero sí que la hidrata Así que, no sé, a mí me ha gustado mucho Y sobre todo si tenéis la piel un poco así grasita y demás Creo que este es un producto Que os puede gustar mucho Porque hidrata Pero no deja la piel grasita Y además se absorbe muy rápido Así que queda muy recomendado Y otra de las cositas que he estado utilizando Pues para dar un poco de luminosidad al rostro Antes de aplicar la base de maquillaje Es la Photographic Fluid Opacity De Nioh Que lo tengo por la mitad Y es que la verdad que cuando me lo pongo Siento como que me deja una piel radiante Por ejemplo, hoy lo llevo Y yo me siento la piel como radiante Como iluminada No sé, me gusta muchísimo el resultado Y además es que lo noto mucho De cuando me lo pongo A cuando no me lo pongo La verdad es que me gusta mucho Y eso, aplico primero el serum de NYX Luego me pongo unas gotitas del Photographic Fluid Y ya luego la base de maquillaje Y la verdad es que lo noto muchísimo Y la verdad que cuando he tenido la piel fatal Me ha ayudado muchísimo a disimularlo también Así que queda muy recomendado Bueno, no sé si lo he dicho Pero esto es como una especie de cremita Como estáis viendo Y es una cremita iluminadora Y al esparcirlo por el rostro Pues se queda así como un halo doradito Muy bonito Y disimula muy bien las rojeces también Así que queda recomendado Creo que ya lo enseñé Si mal no me equivoco Creo que ya la... Es que no me acuerdo Desde cuando tengo yo Ah, vale, sí Esto se vuelve a repetir Con los favoritos de noviembre Y es que la paletita de coloretes de NYX La Sweet Cakes O sea, es... Es que no cojo otros coloretes que no sean estos Porque es que me encanta la paleta de colores Es increíble Pero no paro de utilizarla La recomiendo muchísimo Es que desde que la tengo No he cogido otros coloretes Señoras mías Esto es lo que yo utilizo Desde que lo tengo Esta paleta No hay más en mi vida Es esta Tengo que destacar también Que como... Bueno He tenido la piel fatal Yo he necesitado maquillarme Para verme un poco mona Y la verdad es que He estado utilizando En el mes de enero Bastante Los lápices de Zoeva Para las cejas Los Brown Divine Y es que Son tan rápidos de utilizar Tienen el cepillito para Para peinar las cejas Que... Y además Es que los tonos Hay... Tengo dos tonos favoritos Y es que No tengo que buscar ahí en el tocador Sé que estos dos tonos Son los que a mí me gustan Cuando quiero ir más normal Más a... Más el tono de mi pelo de ceja Cojo el Venus Que es como un poco grisáceo Sí, es como un marrón grisáceo topo Y es más el tono de mi ceja Como estáis viendo ahí Y... Y es pues eso Rellenar y ya Pero hay veces que a mí me apetece Ir un poco... A tope de Power Y me gusta más el tonito Mercury Que es como... O sea, es más... Sigue siendo el tono de mi pelo Pero un poco más cálido No es tan ceniza Y... Pues cuando quiero ir así como un poco más pelirroja Por llamarlo de alguna manera Pues utilizo el Mercury Y la verdad es que me encantan ambos tonos Así que según me pide el cuerpo y el día Pues utilizo uno u otro Y la verdad es que yo los recomiendo muchísimo En cuanto a labios, chicas Tengo un montón de labiales líquidos mates Pero es que lo único que me ha apetecido en enero Es ponerme cremas... Perdón, cremas Ponerme labiales un poco más cómodos de llevar Más cremosos Y he estado tirando casi siempre por los Full Trotter Siguen siendo unos labiales mates Pero son mucho más cremosos No es que sean mucho más cremosos Es que en comparación con los labiales líquidos Esto se me hacía mucho más fácil de llevar Y aunque sí que es verdad que se me iba con el paso de las horas Pero es que no me importa tener que retocar Así que los he estado utilizando un montón Y además es que como en enero ha hecho tanto frío Un labial líquido Con los labios que los he tenido un poco más agriteados Un poco más secos Y los labiales líquidos no me quedaron nada bien Y la verdad es que Esto sí que los he estado utilizando bastante Y es lo que se me apetece Ponerme en los labios últimamente La verdad es que estoy un poco No en contra Pero Que ahora mismo no tengo ganas de labiales líquidos ¿Entendéis verdad? Más cosas de maquillajes Como os digo He estado buscando Productos que me hidraten Que me hidraten Y que me den luminosidad al rostro Y tengo que destacar también Los Pro Foundation Mixer De NYX Tanto este que es el 02 Para dar luminosidad a la base Como este que es un primer iluminador Born to Glow Que es para Bueno pues puedes ponerlo Como también para Como un primer O mezclarlo O poner luego Solo toquecitos En partes Concretas del rostro Y Los he estado también Utilizando mucho Básicamente Los he ido mezclando Con la base Y me ha ido muy bien Este que es el Luminous Que es el Pro Foundation Mixer Queda genial Mezclado con la base De maquillaje Queda preciosa la piel también Así que tengo que destacarlos Bastante Y por último En cuanto a maquillaje Destacar las paletas NYX Ultimate Ya tenéis en el canal Una review de las paletas Porque es que Desde que las tengo también Las compré En la inauguración De la tienda NYX aquí en Málaga Y desde entonces No he utilizado Otra cosa Les estoy dando Una batalla Increíble Y es que Me encantan O sea Llevo los ojos maquillados Con estas paletas Con esta en concreto Y es que No sé Se me hacen tan Cómodas Prácticas Y tienen unos colores Tan bonitos Que es que Las he utilizado Muchísimo Muchísimo En el mes de enero Es prácticamente Lo único que he utilizado Así que Un 10 por estas paletas La verdad Vale En cuanto a comida Me ha dado Este mes de enero Por Os voy a enseñar Otro té Pero es que Ha sido novedad En Mercadona Y la verdad Es que Me he encantado Es el té Chai Con especias Y es que Está buenísimo Buenísimo Solo Y buenísimo Con leche Es que Está delicioso Os digo Lo que tiene Tiene Té negro Canela Jengibre Pimienta negra Cardamomo Anís estrellado Clavo Y tiene trazas De gluten Y es que Está Delicioso Está buenísimo Es que Es una maravilla Me encanta Y huele Huele muy bien Es que Es una pasada Así que Os lo recomiendo Si no lo habéis probado Ya Porque es que Está buenísimo Está buenísimo Y otra de las cosas Por las que me ha dado En el mes de enero Es por los frutos secos O sea Estoy Todo el día Reinando En los frutos secos Y en concreto En los anacardos No sé Qué me pasa Pero Tengo yo ahí Muchas ganas De frutos secos Y en concreto De anacardos Así que Es algo Que tenía que destacar También En los favoritos De enero Otra de las cosas Que quiero destacar Es Mi paleta De acuarelas Os la voy a enseñar Porque es que Está a la pobre Pues eso De utilizarla Que no veas Y es que Bueno Pues me siento yo Como ya os he comentado Últimamente Muy creativa Y He estado haciendo Algunos Cactus Bueno Ya os dejaré Voy a hacerle una foto Así más bonita Y os voy a dejar Un detalle Porque es que La verdad Me Me está encantando Pintar Cactus O sea Es que es lo único Que pienso En Cactus Y con las acuarelas Pues la verdad Es que Es Todo Un placer Poder Dibujar La verdad Esta Es una paleta De acuarelas De Winsor & Newton Y yo la tengo Desde que estuve Haciendo el bachillerato De artes Que hacíamos Temples Y cosas de esas Y la tengo Desde entonces Y la verdad Es que Ahora la estoy Utilizando Un montón Y bueno Pues quería destacar Que este mes de enero He estado dibujando Bastante Con acuarelas Y sobre todo Los Cactus Así que Bueno Pues si alguien Se anima Ya sabéis Desempolvar esas Paletitas De acuarelas Y a dibujar Porque es algo Precioso Este mes de enero No tengo Listas De reproducciones De música Para destacar Porque Es que creo que No he escuchado Mucha música Este enero Así que No voy a destacar Sigo escuchando Bossa Nova Y Jazz Pero No os voy a Comentar otra vez Las mismas canciones Bueno chicas En cuanto a series Destacaros Dos este mes Para este mes De enero Y bueno Yo Con FM Cantero Estamos viendo The Big Bang Theory Y la verdad Es que es súper divertida Nos gusta mucho Porque son capítulos Cortitos Relativamente cortitos Son de Pues Veinte minutos Con mucho 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 Media hora Pero la verdad Es que puedes ver Unos cuantos Mientras Estás comiendo Y la verdad Es que son Súper divertidos Bueno No me carga la tablet Porque hay un vídeo Subiendo Y esto va Lento Pero lento Y luego yo Por mi cuenta Cuando esto Voy a Andar O a correr O estoy en la cocina Haciendo la comida Estoy viendo En HBO La serie De Velvet Como no veo La tele Pues yo no vi En su momento La serie Pero vi Algunos capítulos Iniciales Y Estaba Esa serie Ahí En mi recámara mental Y cuando vi Que la Subieron a HBO Pues empecé A verla Y estoy Como muy Enganchada Lo único Malo de la serie Es que son Unos capítulos Muy largos Y Para yo avanzar En ver la serie Que estoy Como enganchada Tengo que estar Como prácticamente Todo el día Viendo Velvet Pero bueno Me la pongo ahí Mientras estoy Haciendo Mis Recetas De cocina O cuando estoy Andando y demás Y la verdad Es que estoy Súper entretenida Todo el día Y Bueno Pues estas son Mis recomendaciones Chicas Espero que no se me haya olvidado Nada Creo que no Porque tengo Todo en la mesa Ya revuelto Y Así que todo Genial Os he enseñado Todos los favoritos De enero Espero que os hayan gustado Que me dejéis En los comentarios Si hemos coincidido En algo Y Nada más Que nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Que Recordaros Que en la cajita De información Tenéis Todos los enlaces A mis redes sociales Y que si no Os queréis olvidar De Ni un solo vídeo De este canal Pues que le deis A la campanita Que está justo Al lado Del botón De suscribirse Y nada más Chicas Que nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Chao ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Gracias!